Por detrás apuntándole con un fusil por la espalda. Minutos antes entró el ejército, requisó a toda la comunidad, le hizo requisa, la policía también entró con sus tanquetas. Yo dije, es la fuerza pública, el ejército, la policía, pidiendo papeles, en fin. Yo voy a la cancha y lo reclamo, es un chico menor de edad, tenía 16 años recién cumplidos. Y ellos vinieron acá cogiendo al azar, este sí, este no, este sí, este no, y ya. Cuando ya voy llegando al sitio donde está el muerto, una señora se acerca y me dice, ay vecina, su hijo cómo lo golpearon para subirlo al camión. Pero mi tranquilidad era, yo estaba muy tranquila porque yo decía, eso es la policía, o sea, siempre he tenido y he recalcado eso, de que por qué si ellos están para proteger la población, por qué nos atacan, por qué de esa forma. Todos gritando, la gente corría, se agarraban de la cabeza, del pelo. Fue cuando yo dimensioné la tragedia tan grande que había ocurrido en el barrio. De que esto que pasó no se olvide, que no se olvide que aquí fueron desaparecidas 25 personas y que fueron asesinadas 7. Nos fuimos para el DAS. Cuando llegamos al DAS, allá fue peor. Allá estaban de rumba, estaban bailando y tomando trago. Cuando yo me acerco al tipo de guardia y le comento lo que está sucediendo, las palabras que el hombre me dijo jamás se me olvidarán. La respuesta que me dijo fue, ah sí, carne fresca. Entonces, aquí no hay más nada. Además de víctimas, nos ha tocado convertirnos en investigadores también, porque nosotros hemos sido lo que le hemos aportado mucho a la fiscalía para que ellos puedan conocer información que aparentemente ellos no conocen. Entonces, debido a todo eso, hemos sido amenazados. A mí en el 2000 me tocó salir de la ciudad, tocó irme, me amenazaron, me iban a asesinar. Del colectivo, llevamos ya cinco asesinados. Tres familias, les ha tocado irse de la ciudad por amenazas de muerte. Por estar reclamando, por estar diciendo que fue el ejército, que fue la policía, que fue el DAS, que no solamente los paramilitares, porque realmente nosotros hemos denunciado es, no a los paramilitares, porque a nosotros no nos interesan los paramilitares. A nosotros nos interesa es que el Estado responda, porque sus mismos organismos que tienen que proteger la población civil, y lo que hicieron fue venir a asesinarnos. Nos vamos para la autopista donde los habían matado, los cuatro que mataron, que según dijo el panadero, los habían matado porque la camioneta llevaba sobre cupo. Y el panadero nos contradice y habla unas cosas que no son ciertas, que no son verdades. A nosotros nos ha dicho mucha mentira. Nosotros como víctimas que hemos estado ahí en las audiencias, hemos escuchado lo que él ha dicho. Y así como nos ha dicho mentira a nosotros, también están culpando personas como es el compañero David Rabelo Crespo, que se ha preocupado en la defensa de los derechos humanos de las personas, en ayudar y asesorar procesos, como fue el proceso de nosotros. Te tendría que decir que David es una persona muy reconocida, tanto como un trabajador social como un defensor de derechos humanos a carta cabal. Y además por toda su trayectoria en pro de la defensa de los derechos humanos y de la vida, ha sido una persona muy perseguida. Que nos quitaron nuestro familiar, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, eso es como nuestro horizonte, ¿no? Y seguir en la lucha, seguir persistiendo. Y lo más importante de todo, encontrar hasta el último huesito del último desaparecido. Porque hasta el momento todavía nos faltan 20 por encontrar. A uno sí le da miedo. ¿Quién dice que no? Negarlo sería una gran mentira. Pero, como digo yo, ya hemos aprendido a caminar de la mano con el miedo. Sí, porque, si hacemos, sí. Yo creo que todavía ese dominio paramilitar está muy fuerte en Barranca Bermeja, en este momento. Yo trabajé con derechos humanos, yo era trabajadora de derechos humanos. Entonces, en ese momento, se entraron los grupos paramilitarios de Camilo Morante y El Panadero. Allá a Puerto Wilche. Y yo vengo del sur de Bolívar, pero yo he hecho dos plazamientos. Sur de Bolívar y Puerto Wilche. El último fue de Puerto Wilche. Entonces, unos compañeros, amigos de nosotros que trabajamos con derechos humanos, los asesinaron, los masacraron en Puerto Wilche, los sacaron de noche. El 26 de diciembre, los sacaron a ellos y los asesinaron. A mí me mataron un hermano también en Puerto Wilche, por manos de las paramilitares. Cuando él me tenía ya arrodillada, él me dijo a mí que él sabía que entrar detrás de mi mamá, que mi mamá tiene una asociación, que nosotros somos desplazados. Entonces, él me dijo, esa fue la orden que nos dieron de matarla. Yo no sabía ni qué hacer. Entonces, le dije al tipo, déjeme parar, venga, que tengo muchas ganas de orinar, déjeme orinar. Me paré y dije, déjeme recocer aquí, a lo que me recocé al barranco. Yo escuché cuando venía llegando otra moto. Entonces, yo me lancé, me tiré por ahí. El tipo, cuando yo caí, todos esos divotes por el rumbón ese y me tiré a otro lado así. Y ahí me escondí. Y yo escuché cuando ellos hablaban, silbaban. Vaya a búsqueda, vaya a búsqueda esa malparida que tenemos que matarla. Yo escuchaba, yo me sentía muy asustada y me escondía ahí. Yo soy madre cabeza de hogar, con seis hijos. Tengo los nietos acá y todo. Yo sí, como mujer, me revelo. Contra lo que, el maltrato a la mujer, contra el mal pago que le pagan a uno, las violaciones a la mujer. Yo me he revelado, nosotros me organizamos como madre cabeza de hogar acá. Y ahora estoy preocupada con esto porque no voy a pagar mis hijos. Yo no he hecho nada, pero no quiero que me ataquen mis hijos. Y lo único que yo digo es que aquí no hay protección, no hay nada. No se siente, ya se denuncia, pero como si no hiciera nada. Yo vivía en una casita sola con mis tres hijos, pero ahora mi mamá me trajo las cosas para acá, para donde ella. Porque mi mamá dice que yo no puedo estar sola, que los tipos el lunes me estuvieron buscando allá. Y mi mamá dice que ella ve unos tipos, los vecinos dicen que ellos ven unos tipos raros que llegan cada rato a donde yo vivía, mirando, preguntando cosas. Entonces mi mamá dice que a ella le da miedo. Entonces yo no sé, no sé ni, no, y me siento mal. Digamos, no sé ni qué hacer, digamos, no sé ni para de coger. Yo digo pues que no debíamos de rendirnos. Yo de aquí no me voy a ir, de aquí no me voy a ir. A mí no me voy a volver a desplazar. Yo aquí sigo luchando, cuidándome, luchando porque ellos no son dueños de esto. Esta es mi tierra, yo vivo acá. Yo no me voy a ir. Si me toca sacar un hijo, lo saco, pero yo de aquí no me voy a ir. No lo voy a dar el gusto de irme de Barranca, ni de Colombia. Aquí me quedo. Este es Elvira Veleño y su familia. Ellas son un ejemplo revelador de la infatigable lucha por la vida de las mujeres del Magdalena Medio. En el 2006 toma cuerpo los escándalos de la llamada parapolítica. El Congreso de la República, debido al creciente número de congresistas implicados, queda en entredicho. Al fiscal general de la nación, él dijo de una manera quizás muy franca, muy clara, contundente, que él no entendía si era que el paramilitarismo había cooptado a la clase política tradicional o al contrario. La realidad es que es desde el establecimiento político, desde el establecimiento económico, es decir, desde los sectores más poderosos, que se fueron creando estas estructuras. El siguiente programa es apto para toda la familia. En todo aquello que haga redituable la falsificación del bello pleonasmo de la verdad verdadera. Sin un perdón total nunca vamos a tener la paz. Y que no sigan más los fariseos rasgándose las vestiduras. Tarde que temprano tocará negociar con el narcotráfico. Ojalá más temprano que tarde tocará negociar con ellos. Yo sueño con que ese poco de dinero ilícito lo volvamos lícito. Convocamos a los pastores, a los sacerdotes que bendigan esos dineros. En este templo de la democracia es donde queremos ver convertida la Autodefensa Unida de Colombia en un movimiento político. Hasta julio del 2008 se vincula a 68 congresistas dentro del escándalo. El 85% pertenecientes a la coalición del gobierno de Uribe Vélez. Había un chiste en el Congreso en el periodo pasado y era que muchas veces no había quórum para la plenaria. Entonces decía vámonos para la cárcel La Picota que ya hay quórum. Más de 30 excongresistas se encuentran actualmente privados de libertad en la cárcel La Picota y el Buen Pastor de Bogotá, incluidos tres expresidentes del Congreso. David se anticipó en señalar a través de uno de los medios escritos de Barranca Bermeja. En este país se iba a presentar lo que David llamó en ese escrito el empate moral. La situación de polarización ha llevado a creer que las decisiones judiciales tienen que tener una milimetría, es decir, condenar a líderes sociales que han estado involucrados con el paramilitarismo, como efectivamente es el fenómeno de la parapolítica, y que tendría eso que se compensarse con también condenas a líderes sociales que supuestamente estén involucrados con actividades insurgentes. No somos terroristas. Somos personas de paz, constructores de vida, personas que defendemos el territorio, que queremos que no se nos sigan llevando en nuestro país las riquezas que le pertenecen a nuestros hijos. ¡Libertad! ¡Libertad! No luchamos porque a nosotros nos den el poder. Luchamos porque nos den un país donde quepamos todos y todas con igualdad de condiciones, porque en Colombia lo que hay es una desigualdad social muy tremenda, mientras unos pocos tienen todo, unos puñados muchísimos no tenemos de qué sobrevivir. Y yo creo que hay algo con lo que los victimarios no pueden con nosotros, que es la dignidad que tiene el pueblo, los defensores como David. Lo más grave, lo más grave de todo esto es, no sé dónde leí yo, que la justicia, que se demore tanto porque haya justicia, es justicia denegada. O sea que mientras no haya justicia y siga la impunidad, este ciclo se volverá a repetir. Cumbia, oye mi cumbia, rincón de amor, bella región, esta es mi historia, esta eres tú. Mi magdalena, esta eres tú. Mi magdalena, esta eres tú. Mi magdalena, esta eres tú.